Takirari Sos tan entrañable Como el jacu Hipuri del Sarau y los buris Ternure tiluchi Prestancia motacú Sos tan noble como el Caracú Pauro eterno genecherú Sos amigo Sincero y leal Vos escuchas Mis penas de amar Trobador infinito De amor Sos la guitarra y sucumbe Sos el alma Del pueblo oriental Vos endulzas Mis penas de amar Takirikire Que naciste en la selva Oración nativa Para poder vivir Yo te pido atizarme La vida, quemar Mis heridas con tu vaquitú Takirikire Que naciste en la selva Quédate conmigo Quédate conmigo Para poder vivir Tengo el alma En tirapas amigo Me siento tan solo Loco al viejo Taku Takirari Sos tan entrañable como el Jipuri del sarau y los guris Ternura y tiruchi Prestancie motacú Sos tan noble como el Caracú Pauro eterno Ternura y tiruchi Para poder vivir Para poder vivir Yo te pido atizarme La vida, quemar Mis heridas con tu vaquitú Takirikire Que naciste en la selva Quédate conmigo Para poder vivir Tengo el alma en tirapas Tengo el alma en tirapas amigo Me siento tan solo Como un viejo Takú En trondo Polj Ziño Pec. 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 Pec.